De seguro te visita, la virgen de los olores A la casa, por la mañana, llena tu casa de flores De seguro te visita, la virgen de los olores La vida es un matrimonio, las mujeres son las colores De buenísimos colores, y de todos sus olores La vida es un matrimonio, las mujeres son las colores De buenísimos colores, y de todos sus olores A la casa, por la mañana, llena tu casa de flores De seguro te visita, la virgen de los olores Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores De seguro te visita, la virgen de los olores De buenísimos colores, y de todos sus olores De seguro te visita, la virgen de los olores De seguro te visita, la virgen de los olores De seguro te visita, la virgen de los olores Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores De seguro te visita, la virgen de los olores Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores De seguro te visita, la virgen de los olores Conchera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!